Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si no me pierdo la vida, aún me voy a pasar Y me conmigo, me llevo mal las guerras Y al final terminan pagándole a un román Te pagan más, te pagan más Y al final terminan pagándole a un román Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado O dos borrachos llorando de mar en mar ¡Viene tú una, mira! ¡Viene tú una! ¡Viene tú una! ¡Viene por lo más de 10! O dos borrachos llorando de mar en mar Ustedes me entienden ¿Qué me entienden? Hoy hacía el peor día de mi vida ¿Qué pasó? Salí tarde de mi casa, llegué tarde a mi trabajo Llegué a mi trabajo, me despidieron Salgo, me roban el carro Llego a mi casa, maté al perro Entro a mi cuarto, me muerco, me encuentro a un hombre en la cama Y ya cuando estoy a punto y ponerme fin a mi vida ¡Usted se me entienden en la cama! ¡No! 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 ¡No!